Con lupa en mano, la Comisión Cuarta del Senado de la República pidió explicaciones sobre cuáles han sido las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para mitigar la deserción y fomentar la permanencia en este sector. Tras los cambios efectuados a causa del COVID-19, el sistema educativo colombiano sufre un fuerte sacudón. Congresistas y líderes sociales expusieron con preocupación la suerte que enfrenta el estudiantado colombiano. Yo quisiera manifestar que según el DAN, solo el 43% de las personas tienen acceso a Internet móvil y en el sector rural solo el 17% de los estudiantes tienen Internet y computador y departamentos como Baupés solo llega al 5% y en Amazonas 9%, Pichada y Guanía el 10%. Sumado a esto, existen dificultades en la ruralidad, no solo para quienes reciben clases, sino también para el personal de docente. Hoy se nos dice que el 30% de esos docentes están capacitados en competencias virtuales, pero la mayoría de esos docentes se encuentran ubicados en las ciudades. La zona rural no tiene casi personal capacitado. Por su parte, el congresista John Milton Rodríguez, citante del debate, expuso a la ministra de Educación tres problemas evidenciados en los colegios privados, con lo cual se ven perjudicados estudiantes y padres de familia. Los problemas que tenemos básicamente, que son tres fundamentalmente en esta educación privada, hay una garantía del derecho a la educación de 2 millones de niños y niñas en el país que está en riesgo en este momento, una posible pérdida de empleo, de cerca de un millón de empleo entre docentes, que son cerca de 130 mil docentes, más personal administrativo, personal de apoyo, de las 9 mil instituciones educativas privadas, no oficiales, obviamente que tienen en gran riesgo su propia sostenibilidad financiera. Igualmente, el otro tercer problema son las dificultades económicas que están viviendo los padres de familia en medio de esas difíciles circunstancias para poder pagar el estudio de sus hijos. Al finalizar el debate y después de escuchar esta y otras inquietudes que surgieron durante la sesión, la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, respondió. La doctora Miriam, como acabé de contestar, que los estratos 1, 2, 3 y 4 pueden ser beneficiarios de las líneas, que estaremos compartiendo los detalles para aplicar a las líneas a partir de la semana siguiente, cuando ya hagamos los respectivos traslados presupuestales. Sé que hay que hacer mucha pedagogía, informar a las distintas asociaciones de padres, a los rectores, a las mesas de trabajo que se han establecido. Allí redoblaremos esfuerzos. En el mismo sentido, como ya mencionaba al doctor que tiene la voz, la representación de final padres, como muchas otras asociaciones también de padres de familia que con toda razón requieren información e instan que estemos muy cercanos para poderlos apoyar en este proceso. Muchas gracias.